marisa martín blázquez ha abierto un melón y rompe la bomba o sea la bomba estalló ayer cuando ayer en viva la vida cuando a este contado su versión de el tema si estaban enfadados como era la relación entre rocío carasco y su padre lo contó claramente y de paso de primera mano puesto que tuvo una conversación con el mismísimo pedro carrasco antes de que falleciera un poco antes y le contó esa situación de preocupación con su hija de que no estaban bien y que todo es decir vino a dar credibilidad a esta señora a la peluquera no y muy claramente raquel mosquera de peluquera porque siempre a muchos dicen así como para el prestigio a la pero a mí no me parece cada quien como si me diga a mí el músico o sea da igual pues le ha dado credibilidad y ya está hallado todo lo raro es que nadie ha reflejado esa noticia en el aspecto de telecinco mismo no eso quedó un poco hasta ahí porque porque está contradiciendo a rocío carrasco marisa martín blázquez es una periodista que tiene muchos años ejerciendo en el oficio ha vivido mucho sabe mucho y que no puede venirse a creer obviamente y se nota que no le creen a rocío carrasco todo lo que le dé la gana contar ella no esa no le crea rocío carrasco muchas de las cosas que cuenta porque porque ella la vivió en primer primero en en primera persona valga la redundancia no hablando con pedro carrasco y la preocupación por esa relación que estaba prácticamente insalvable irrecuperable dicho a el pedro carrasco se lo dijo a ella en persona que os quede claro porque lo contó ella misma ayer que yo lo vi vi la intervención de ella y le costó que la dejaran hablar le costó porque estaban tendiendo interrumpirla pero me pareció raro que la dejaran terminar porque cuando empezó a hablar y decir que sí que es verdad que pero carrasco le comentó eso o sea el mismísimo pero carrasco o sea que ahora raquel mosquera es mentirosa y también marisa martín blázquez va a mentir y se va a cargar su carrera por mentir pues no hay que creerle porque esto tiene más sentido no lo que está contando sabemos que con rocío carrasco te estaba como loca porque no querían a fidel y eso la tenía ya muy cabreada y como son los adolescentes o bueno las chicas jóvenes y los chicos no que somos muy tercos muchas veces ahí es un poco normal no no me quieres a mi novia pues oa mi novio pues mira no te hablo más papá esas cosas pasan lo que pasa es que rocío carrasco tiende por lo que se sabe y siempre hemos visto tiende a ser muy caprichosa y a dominarnos y sacó a todo el mundo del hospital dijo aquí va a entrar el que me dé la gana a mí en aquel accidente que tuvo con con fidel que casi le cuesta la vida estuvo allí y sacó a todo el mundo de la habitación porque que iba a decidir quién iba a entrar y que no iba a entrar cuando le diera la gana a ella es decir que está hasta prácticamente mandando en un estado así como estaba no desde el accidente que tuvo de coche bueno porque ya no soportaba que no querían a fidel y ya está lo vino a digamos a constatar marisa martín blázquez y eso es una bomba que abre un nuevo melón que ya está reabierto digamos que abre la segunda capa del melón porque yo no puedo decir ahora que esta señora está mintiendo a raquel mosquera la dan por loca ah no no ya le dio el ataque está llorando no no sé qué la quieren dar por loca porque vamos a ver pueden explicar a mí esa gente de telecinco por qué quieren decirme que raquel mosquera miente porque porque llora porque se pone alterada bueno porque le da impotencia ella ha mantenido siempre su versión y aquí el grueso de esta noticia es que marisa martín blázquez ha dicho claramente que eso lo vivió ella que se lo dijo el mismísimo pedro carrasco que la relación entre ellos dos enterración carrasco y su padre estaba rota y poco después fallece es decir él estaba muy excepcionado muy dolido que no lo o sea fueron a entre unos regalos y aquel a todo eso que contó ya que ya sabemos raquel mosquera viene siendo bastante verdad es decir es decir una verdad de un 98 por ciento vale lo que no podemos hacer es porque rocío carrasco salga y bueno ahora yo quiero cambiar la realidad mira realmente mi padre le pidió perdón a a fidel vale le pidió perdón y quiero que crean eso bueno lo cuentas tú pero y estaba muy bien todo con mi padre cuando se murió no porque hay gente que habló con pedro carrasco pero carrasco tenía o sea a mí me causa hasta rabia ver como un josé antonio avilés que acaba de nacer prácticamente que cuando pasó todo eso estaba estaba en pañales había que limpiarlo todavía no se sabía ni limpiar este venida venir a decir y a reírsele a raquel mosquera en la cara como hizo ayer como si él porque rocío carrasco cuente una cosa hay que creerla sabiendo que tienen muchas contradicciones esta señora en su documental empezando porque dijo que el padre le volteó la cara y ahora lo está negando porque el padre le dijo que era una o sea cuando se molestó dijo mira no le hablo más a esta peutea a esta hija de hospital esas son cosas que no se pueden o sea que simplemente con escucharla tiene más sentido porque te cuentan la historia y cobra sentido pero no no como lo quiere hacer rocío carrasco tendrá cosas de verdad obviamente pero no no eso de poner a toda la familia como que todos son los más malos del planeta y ella y fidel son bueno que hay que hacerle una estatua una ella y una fiel albia porque es prácticamente el papá francisco o el papá juan pablo que era más guay más guay en el sentido que era más carismático y más todo un ser que parece que fuera una estatua porque yo la verdad que no se conocen y se dice a conocer y lo poco que habla queda corto no entonces marisa martín blázquez ya como digo ha abierto ese melón y vamos a ver si se pronuncian en ana rosa y tal porque yo no lo creo ni ya son las 8 porque no van a darle veracidad para tumbar le documental esta señora porque parte de ese documental viene a decir que su relación con su padre va y era espléndida al final o era buena o no estaba tan mal cosa que ya dijo requeremos que era que no es así que ya no le interesó que este señor llegando a la casa llegando a la casa a visitarlo por última vez se cayó estaban las luces apagadas por el tema de los periodistas para que no lo vieran y se cayó se rajó la mano un poco y no le no le dieron ni alcohol ni le curaron la herida eso fue eso lo contó era que mosquera ayer y lo ha contado otras veces por tanto aquí hay hay cosas que dilucidar pero bueno oyendo una versión de una periodista que tiene años en la prensa y que nunca ha estado con esas posicionaderas tan chungas no a ella le cuesta de hecho en su instagram puso un history hablando de la libertad de expresión de ese artículo 20 de la constitución española tan bonito que defiende la libertad de expresión y eso vale oro porque ella quiere hacerlo ella quiere ejercer sus cuestiones bien y siempre lo ha hecho pero qué pasa que cuando si yo no es verdad que me impresionó que la dejarán hablar completo porque cuando yo vi cuando yo vi que que empezó a decir que había hablado con pedro carrasco y le había contado ese hecho el cuento y era la versión prácticamente exacta a la de a la de raquel mosquera pues mira no entiendo cómo no la interrumpieron la estaban por interrumpir pero bueno iba a quedar muy evidente y esta señora habló muy bien me gustó todo lo que contó y no le dio miedo bueno vamos a esperar las reacciones de la gente de sálvame hoy a ver si van a empezar cómo hacer jorge javier siempre gastar todo el que le contradice algo a rocio carrasco empieza a mandarle sus sus mensajitos y con sus diatribas y sus películas a estar mandando mensajitos un momento que voy a decir algo que se paraliza españa que voy a hablar yo marisa martín así como le dijo a beatriz cortázar beatriz cortázar tú no sé que no paró el sálvame para decir cosas chungas de beatriz cortázar sólo porque contradijo algunas cositas bueno lo dejo hasta aquí me ha encantado hacer este vídeo sabes que me encanta hacerte estas noticias que son para comentar y así dreno yo también mis ideas porque claro aquí estamos para opinar y para que tú opines como siempre en este canal del respeto todo y me encanta cómo opináis todos absolutamente menos alguno que siempre entra que ya se sabe que vienen de otro lado a echar tierrita aquí oa oa pretender ensuciar este canal y no se va a permitir porque mensaje chungo mensaje borrado mensaje con opiniones de cabeza así opinen contrario da igual siempre y cuando hay un respeto y un y una cuestión los mensajes carraquistas extremos no porque siempre se van a meterse con el físico a la gente para tratar de darle la razón a esta señora pues si quieren defender rocio carrasco los carraquistas extremos después que cojan y dejen de meterse con rocío flores que hablan de un feminismo barato que no existe por para ellas porque defender a una madre machacando a la hija pues me mete tú a ver bueno un beso para todos chao cuídense mucho ya saben cuando abracen a alguien ya saben que mantengan ese abrazo muy duro y si tú eres el abrazado no sueltes tú el abrazo hasta que la persona que te abrazó no afloje el abrazo un beso para ti chao alexander tal vídeo